Bueno, quien también se expresó en las últimas horas fue Tamara Petina. Todo lo hizo exactamente unas semanas después de que se difundiera el video de ella en La Casa Rosada con el expresidente Alberto Fernández, en los que en realidad se la ve solo a ella con una copa de cerveza, charlando muy risueña y se escucha la voz en off del expresidente. Y Tamara realizó un descargo, lo hizo en el canal de streaming donde ella trabaja y en el programa de Nazareno Casero. Pero mira lo que dijo Tamara. Que soy puta, que soy gato, que soy prostituta VIP, que tengo una asociación ilícita, que fui a pedir por mi hermano para que me protejan, que también me quise levantar a mi ley, que me escapé, que cobré 4.500 dólares por un trabajo que me consiguió él, por supuesto. No lo escuché de gente común que te escribe en las redes o haters, como les dicen. Lo escuché de periodistas que tienen que decir la verdad, que el compromiso es informar y decir la verdad, para que esa gente que los ve después forme una opinión y vaya y te puteen en las redes. Lo escuché de ellos, lo escuché del presidente actual, mi ley, diciéndome prostituta y que soy parte de una asociación ilícita. No me escondí, no me escapé, no tengo por qué esconderme, ni escaparme, ni irme del país. Me guardé unos días en mi casa por el golpe emocional que es verte expuesto en algo que no elegís, que no se lo deseo a nadie. Es algo que yo no quise nunca. Corrieron el foco por completo de lo importante, que es una denuncia por violencia de género. Me esclaron todo. Me piden explicaciones a mí cuando no soy la persona que tiene que explicar. Yo me quedé a un almuerzo que me invitó el único que te puede invitar. Hay un solo villano en esta historia y no soy yo. Bueno, ahí la escuchamos a Tamara Petinato, dando primero enojada con todas las cosas que se dijeron en los medios, también en las redes sociales sobre ella, sobre las especulaciones. También hizo mucho foco en que se corrió el eje, que lo importante era que había una denuncia por violencia de género, que había que ayudar a la mujer que estaba denunciando. Y esto, hay un solo villano en esta historia y no soy yo, dijo Tamara Petinato, entre otras cosas. Y también explicó que lo que ella se venía diciendo y que lo había dicho también en el comunicado que realizó en su cuenta de Instagram hace unos días bastante extenso, que había ido a hacer una entrevista, que la habían invitado a quedarse a almorzar. También dijo que había habido otras personas más almorzando en ese día en la Casa Rosada y que ahí en ese contexto fue que se grabó el video. Llamativa la defensa, el tono más que la defensa en sí de Tamara Petinato. En definitiva, se corrió el foco hasta cierto nivel, en realidad, este tipo de comportamientos de parte del presidente, el villano que ella no quiere nombrar, hay un solo villano y no soy yo, pero nunca lo quiere nombrar y nunca se solidariza, habla del caso de violencia de género, pero no se solidariza con Fabiola Yanez. Más allá de esos detalles que chocan un poco, la realidad es que le tocó a ella por ahí justo el video, pero sí es parte del foco, sí es parte de lo que fue la presidencia de Alberto Fernández que usar a la Casa Rosada para juntarse a tomar cerveza con amigos y hacer videítos y el te amo y las cartitas. Me parece que hace un poco, y sí, a ella le tocó coprotagonizar esa situación, bueno, lamentablemente se difundió. Creo que a lo que hace referencia es que, si bien es ella la que está en el video, eso no lo puede negar, lo dice, todo, no se hace, se cuestiona mucho por qué ella fue y no por qué él la invitó o por qué él grabó ese video. Bueno, no coincido, no coincido. Me parece que incluso si ves los portales, en el caso de Tamara, tal vez se la cuestione mucho más a ella que a él, distinto en el caso de Fabiola que directamente, por supuesto, al haber una denuncia por violencia de género y todo, se lo cuestiona a él y es él el que está en la justicia. No coincido que se la cuestione más a ella que a él, obviamente a ella se la cuestiona, es verdad. Lo que se cuestiona de Tamara Pettinato y de muchas otras que por ahí, fue la militancia, es esta cuestión de ellas defendían un montón de políticas de ese gobierno, cuando ese gobierno decía una cosa y hacía otra y las hacía con ellas. Entonces ahí es donde son foco de críticas, pero me parece que está bastante claro y instalado, y de hecho así está en la justicia, que acá el responsable, no sé Diego, vos que pensás que acá el responsable claramente es el expresidente Alberto Fernández. Sí, bueno, de hecho muchas de las actrices argentinas, incluso Thelma Fardín, también se corrieron y dijeron que ellas habían apoyado una política y una causa que Alberto Fernández la terminó apoyando porque el contexto decía como que había que apoyarlo y iba por un momento histórico, pero no que estaban con él, pero bueno. Esa sí, esa definitiva... Creo que hay que apoyar las causas y los motivos que valen la pena y no a las personas. Ahí definitivamente hay un daño fuerte, muy colateral de este episodio que tiene que ver obviamente con las políticas de género y el feminismo en sentido amplio y no en sentido ideologizado ni militante, hay un daño fuerte que esto termina haciendo. Pero si les parece bien, seguimos con Deportes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!